Ecuador en positivo Enerwi es un nuevo invento de nuestros jóvenes que está llenando de orgullo al Ecuador. Se trata de este pequeño pero útil dispositivo que con tecnología electromagnética sirve para cargar diferentes equipos electrónicos sin la necesidad de cables. Juan Diego Palacio, Conéctate al Aire, Enerwi. Conéctate al Aire es la forma más fácil de transportar electricidad inalámbricamente. Cargar celulares, cargar incluso carros, licuadoras, todo tipo de dispositivos que requieran la energía. El campo de aplicación es el más amplio y solo se limita con la imaginación de las personas. Este invento pudo hacerse realidad gracias al apoyo del Gobierno Nacional, a través de un capital semilla de 50 mil dólares, otorgado por el Banco de Ideas de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENESIT. Augusto Vendaño, Conéctate al Aire, Enerwi. Agradecer primeramente al Gobierno y a la iniciativa Banco de Ideas, porque gracias a este proyecto, emprendedores como nosotros, de cualquier edad, jóvenes, puede alcanzar las metas y puede crear su propia empresa. Reconociendo el talento y el conocimiento de estos jóvenes ecuatorianos, el concesionario automotriz E.O. Motors integrará a los vehículos Gridwall M4 este invento, el sistema de energía inalámbrica Enerwi. Si aún te quedan dudas de cómo usarlo, es así de fácil. Con tan solo colocar tu celular sobre este dispositivo, empezará a cargarse. Juan Diego Palacio, Conéctate al Aire, Enerwi. Ahora tenemos una gran idea, con el apoyo del Gobierno y el Banco de Ideas, lograremos producir nacionalmente y exportar desde el pequeño rincón de América del Sur y desde Loja específicamente. El Gobierno Nacional, a través del programa Banco de Ideas, ha impulsado el desarrollo de más de 5.000 proyectos, con una inversión de cerca de 2 millones de dólares en capital semilla. René Ramírez, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. La juventud, los estudiantes, tienen a través del Banco de Ideas el aparataje institucional para que puedan desarrollar sus tecnologías y puedan innovar. Felicitaciones a Enerwi por este aporte al desarrollo tecnológico 100% ecuatoriano. Así, Ecuador poco a poco se va convirtiendo en sinónimo de innovación y nuestros jóvenes siguen llenándonos de orgullo. ¡Gracias! ¡Gracias!